Papá, ¿qué estás haciendo ahí? Hijo, tu abuela me dijo que si coloco una línea de sal aquí en la entrada de mis tierras voy a darme cuenta de quién es la persona que me quiera hacer daño Qué miedo, papá, no deberías de hacer esas cosas Claro que sí, yo dije el día perfecto para hacerlo Hoy reuní a todos mis trabajadores Voy a darme cuenta si esto de la sal funciona Señor Juan, disculpe, no podré asistir a la reunión Me tengo que ir Bueno, empecemos la reunión, señor Juan Todos espérenme aquí, debo hacer algo importante yo también Gracias por ver el video